Al día de hoy es muy fácil cambiar el disco duro de nuestra Playstation 3 y instalar las tiendas con el gen. Yo les voy a enseñar cómo vamos a hacerlo desde cero. Lo primero que vamos a hacer es voltear nuestra Playstation 3 y quitar esta tapita que vemos ahí. Vamos a quitarla con destornillador así sea de pala. Buscaremos un destornillador de estrella para quitar el tornillito azul que vemos allí. Como vemos ya lo hemos quitado. Sacamos el tornillito. Como pueden ver es este. Es muy sencillo quitarlo. Una vez quitemos el tornillo vamos a quitar la tapita hacia la izquierda. Sacamos la tapita. Y allí está el disco duro. Lo que tenemos que hacer es jalar este ganchito que vemos allí. Vamos a jalarlo. Y saldrá el disco duro de la Playstation 3. Ahora vamos a proceder a quitar estos cuatro tornillos que vemos aquí. Los podemos quitar también con un destornillador de estrella. Procedemos a quitarlos. Y como vemos ya ha salido el disco duro. Ahora vamos a colocar el nuevo disco duro que vamos a instalar en nuestra consola. Lo colocamos. Y vamos a hacer nuevamente el mismo procedimiento. Metemos el disco duro en la ranura. Como podemos observar. Volteamos el disco duro. Y nuevamente el mismo procedimiento vamos a instalar los cuatro tornillos que antes habíamos quitado. Igualmente debemos atornillar no de una manera muy duro. Sino que quede pues normalmente porque a veces quedan pegados. Si los atornillamos muy duro van a quedar. Después si queremos volver a quitar el disco duro. Se van a pegar los tornillos. Una vez ya atornillemos vamos a meter el disco duro en la consola. Y vamos a proceder a colocar el tornillo. Pero recuerden antes colocar la capita que antes habíamos quitado. Coloquemos antes la capita y después vamos a colocar el disco duro. Yo les voy a dejar esta carpeta o estos archivos. Los van a descargar. Los voy a dejar aquí en la descripción del video. Van a abrir esa carpeta. Y van a copiar todo este contenido que hay aquí. Lo copiamos. Y nos vamos a ir a una memoria. Que esté formateada en FAT32. Lo que hacen es clic derecho. Y que esté formateada en FAT32. Si no la tienen la formatea. Copiamos todo el contenido. Lo pegamos. Lo copiamos. Y lo vamos a pegar en la memoria. Que está formateada en FAT32. Una vez la tengamos todo el contenido. Ya en nuestra memoria. Vamos a ponerlo en el segundo puerto. El que está más pegado al lector. Y nos va a salir este mensaje. Cuando prendamos nuestra consola. Que conectemos un cable. Una vez conectemos el cable. Nos va a salir este mensaje. De que presionemos Select y Start a la vez juntos. Vamos a presionarlo. Y empezará a comprobar la actualización de nuestra consola. Para que todo esté en óptimas condiciones. Una vez se haya comprobado ya la actualización de nuestra consola. Nos va a salir este otro mensaje. Y lo que tenemos que hacer aquí. Es presionar Start y Select. Pero dejarlos presionados durante 5 segundos. Los dejamos presionados durante 5 segundos. Mientras comprueba nuevamente que todo esté bien en la actualización. Se quedará comprobando durante unos segundos. Ahora lo que vamos a hacer. Es que una vez compruebe. Va a salir formateando. Va a empezar a formatear el disco duro nuevo. Porque el disco duro lleva un formato. Que es especial de la consola Playstation 3. Entonces el empezará a formatearlo. Para poder después. Instalar la versión del software. Allí empezará a instalar ya. La versión híbrida. Como podemos observar. Nos saldrá comprobando datos de actualización. Y lo único que vamos a hacer. Es darle a la derecha. Aquí le damos a aceptar. Y aquí le damos a aceptar nuevamente. Empezará a instalarse ya la actualización. En este punto es muy importante. Que no vayan a descortimentar la consola. Cuando se instale la actualización. Pues se iniciará nuestro Playstation 3. Como de fábrica. Escogeremos el idioma español. Le daremos si tiene HDMI y que sí. Para que no reconozca el HDMI. Le damos siguiente. Escogemos el país o la ciudad donde estemos. Yo en este caso no voy a poner la hora ni la fecha. Voy a darle a la derecha. Y aquí nos saldrá el usuario 1. Le damos con X a aceptar. Y eso sería todo. Ya nuestra consola en este momento estará actualizada. Aquí encenderá nuestra consola. Ya con la actualización 4.88. Y lo que vamos a hacer es ir y verificar. Que esté instalada. Como dice. La 4.88. Nos iremos a ajustes. Ajustes del sistema. Y en la última opción. Información del sistema. Como podemos ver está. La actualización 4.88. Una vez ya hayamos verificado que todo está bien. Nos iremos en este momento. A los ajustes de internet. Para colocar internet a nuestra consola. Vamos a configurar. Si usted tiene cable o si tiene wifi. Configura lo que usted tenga. Una vez hayamos configurado. Nos venimos a navegador de internet. Le dejamos en triángulo. Buscar. Y vamos a poner. PS3. X. Exploit. Yo les voy a dejar aquí mismo en la pantalla. Cómo tienen que colocar. PS3. X. Exploit. Una vez hayan colocado. Le dan Start. Y les va a aparecer esta página. Vamos a darle a la primera opción. Que dice PS3. X. Exploit. Deam. Entramos con X. Y con el L3. Vamos a ampliar un poquito la imagen. Aquí buscaremos la segunda opción. Que es PS3. Gen Alternative. Damos ahí en PS3. Gen Alternative. Con la X. Y nos mostrará esta página. Le vamos a dar con Select. Para guardarlo en marcadores. Se empezará a cargar la página. Como podemos ver. Empezará desde el 10 hasta el 15, 20, 40%. Aquí vamos a darle Triángulo. Vamos a darle Herramientas. Y vamos a dar Eliminar Cookies. Le damos que sí. Nuevamente Triángulo. Herramientas. Le vamos a dar Eliminar. Historial de búsqueda. En sí. Y Triángulo. Herramientas. Eliminar caché. Y le damos que sí. Y vamos a salir de la página. Nuevamente vamos a volver a entrar. Con X. Y vamos a darle al Select. Y escogemos la opción de abajo. Se nos va a cargar la página. Y como podemos ver. Nos van a salir estas cuatro opciones. Una vez nos salgan estas cuatro opciones. Le damos Atrás. Con Círculo. Y vamos a salir de esta página. Cerramos el navegador. Y como podemos ver. Aquí arriba nos va a salir Uso a Distancia. Entramos. Nos salen estas letras. Le damos Atrás. Nuevamente salimos de la página. Y ya nos habrá salido. Install Gen. Como va a salir a continuación. Subimos. Le damos al X. Aquí donde dice Install Gen. Nuevamente X en Instalar. Y se empezará. A instalar nuestro Gen. Una vez se haya instalado nuestro Gen. Lo que vamos a hacer es. Reiniciar nuestra consola. O apagarla. Y volveremos a encenderla. Cuando nuestra consola se encienda. Lo que vamos a hacer. Es. Iniciar el Gen. Allí como podemos ver. Se nos ha iniciado el Gen. Lo que vamos a hacer. Y vamos a ir ahora. A administrar archivos PKG. Instalar archivos PKG. Directorio estándar. Y aquí les voy a dejar. Todos los archivos. O tendrán que tener todos los archivos. Ya metidos en su memoria. Son todos estos que pueden ver aquí. Hasta la tienda. Vamos a empezar por la parte de arriba. Instalando. El desbloqueador. De los archivos demo. Aún no vamos a instalar las licencias. Más adelante les digo por qué. Primero instalemos el segundo. Que es el desbloqueador. Este se instalará muy muy rápido. Luego. El category game. Tampoco vamos a instalarlo. Vamos a instalarlo. El emulador de Nintendo. Allí está instalando. Ya el emulador de Nintendo. Vamos a proceder ahora. Después de que instale este emulador. A instalar el. El emulador de Super Nintendo. Como podemos observar. Una vez instale el emulador. No vamos a instalar el PIS. Tampoco todavía. Vamos a instalar. La licencia universal de PS2. Luego instalaremos. La tienda PS3 Gen Games. Una vez instale la tienda PS3 Gen Games. Instalaremos la tienda Video Games. De nuestro amigo. Video Games SCZ. Pueden pasar por su canal. Y darle un like. Por este aporte. Una vez instale la tienda de video games. Instalaremos la de nuestro amigo cavernícola. De WITWIKI. Que también pueden pasarse por su canal. Y darle un like. Por este aporte. Cuando se haya instalado. La tienda de nuestro amigo WITWIKI. Instalaremos la WebStore Community. Esta se instalará muy rápido. Y por último. Instalaremos el Multiman. Que este gestor no puede faltar. En nuestro PS3 por nada. Y después instalaremos. El Webman Mod. Que tampoco puede faltar. En nuestro PS3. Una vez. Hayamos instalado ya todos los archivos. Les voy a mostrar aquí arriba. Las 15.280 licencias. Estas 15.280 licencias. Yo les recomiendo. Instalarlas a lo último. ¿Por qué a lo último? Porque. Ellas se demoran siempre. Una hora. O hora y media. En instalarse. Siempre instalar las licencias a lo último. Esa es mi recomendación. Porque si nos ponemos a instalar. Primero las licencias. Tocaría esperar. Una hora. Hora y media. Para poder instalar. Todos estos archivos. Entonces. Recomendado. Primero instalar. Todos los archivos. Y por último. Las licencias. Ahora. ¿Por qué no instalamos todavía. El Category Games. Ni el FIS Multitiendas. ¿Por qué? Quería ver. Si aquí salía de pronto. Ya las tiendas. Pero vemos que no salen. Así que. Lo que vamos a hacer es. Vamos a reiniciar nuestra consola. Y vamos a prenderla. Sin. Aún. Instalar los FIS. Porque quiero mirar. Si. Sin instalar los FIS. Pues. Podemos. Tener las tiendas. Si no nos aparecen las tiendas. Entonces. Pues. Entonces. Ya instalaremos el FIS. Para que. Ahí si. Nos salgan las tiendas. Pero vamos a revisar primero. Aquí nuestra consola ya encendió. Vamos a revisar. Si no salió alguna tienda. Y como vemos. No salió ninguna tienda. Entonces. Vamos a. Activar nuestro GEN. Porque habíamos apagado la consola. Tenemos que volver a activar el GEN. Una vez se. Active nuestro GEN. Pues vamos a ir a. Administrar archivos PKG. Instalar archivos PKG. Directorio estándar. Y vamos a instalar. El category games. Una vez se instale. El category games. Vamos a. Reiniciar nuevamente. Nuestra consola. La apagamos. Y nuevamente. La volvemos a encender. Para que. El category games. Que acabamos de instalar. Pues haga su efecto. Como debe de ser. Volvemos a encender la consola. Otra vez. Y vamos a revisar. Si ya. Nuestras tiendas. Aparecen. Allí encendió. Nuevamente. Encendemos el control. Y vamos a revisar. Si nos aparecen las tiendas. Y como podemos ver. Con el category games. Instalado. Ya nos aparecen las tiendas. Que es lo que vamos a hacer. Vamos a. Activar nuestro gen con X. Y como podemos ver. Ahí nuestro gen ya. Ha sido activado. Entonces podemos ver de que. Con el category games. Solamente con el category games. Con este. Ya nos aparecen todas las tiendas. No es necesario instalar el FIS multitiendas. Si. Ustedes instalan este. Y no les sirve. Instalen este. Pero. Si instalan este primero. Ya no necesitan instalar el FIS multitiendas. No lo vayan a hacer. Porque. La consola. Se puede. Congelar. Se les congela. Empieza a dar errores. Y se les va a dañar. Entonces les toca hacer nuevamente. Instalación de gen. Entonces. Instalen este primero. Y revisen. Reinician la consola. Y revisan. Si ya las tiendas. Les aparece. Así como a mi. Si les aparece. Pues entonces. No es necesario. Instalar. El FIS multitiendas. Y por último. Ya les queda a ustedes. La tarea. De instalar las 15.280 licencias. Hasta aquí. Pues llegó el tutorial. Pues ya ustedes. Pueden revisar cada tienda. Y ir revisando una por una. Y ver que contenido de juegos tiene. Yo sé que tienen muchísimos juegos. Todas las tiendas. Todas las tiendas que les puse ahí. Están llenas de juegos. Todas tienen 15.000 juegos. Y hasta más. Como último consejo. Les recuerdo que. Deben instalar el Webman Mod. Allí nos dice que. Para instalarlo. Debemos mantener presionado. El L1. O sea. Le damos X. Y mantenemos presionado el L1. Hasta que se reinicie la consola. Y igualmente. Instalen el Multiman. Aquí a la derecha. Como pueden ver. En la parte de abajo. Donde dice Red. Ahí en Red. En la parte de abajo. Están los juegos de Super Nintendo. Y aquí están los juegos de Nintendo. Como pueden observar. A la derecha. En Red. Super Nintendo. Y aquí. Los de Nintendo. Entonces. Instalar el. Webman Mod. Primero que todo. Antes de. Descargar cualquier juego. Recomendado. Primero antes de descargar. Instalar Webman Mod. Dejando L1 presionado. Hasta que se. Encienda la consola nuevamente. Y instalar. El Multiman. Para que todo funcione. Sin ningún problema. Listo. Si les gustó. Este aporte. Señores. Pues ya saben. Darle un like. Al video. Compartirlo. Con sus amigos. Para que ellos. También tengan. Pues la oportunidad. De. Descargar. Estos archivos. Y de liberar. Su consola. Gracias a todos. Por seguirme. Y nos vemos. En un próximo video. Chao. Chao. Se me cuidan.